Hola a todos, en este video vamos a ver cómo añadir la imagen en miniatura en el listado de productos en el pack-end de Virtualmart. Como sabemos, en el front-end, si tenemos esta posibilidad, podemos ver el producto con su imagen, pero si nos dirigimos al back-end del sitio, vamos a ingresar y localizamos a Virtualmart dentro del menú de componentes y desde aquí el listado de productos. Vamos a ver que tenemos un listado de productos, pero no nos aparece la miniatura. Entonces, si es que tenemos muchos productos con descripciones similares, podría ser útil tener también aquí la imagen y miniatura que se muestre en este listado. Entonces, para esto, lo primero que haré será duplicar esta pantalla y voy a trabajar en un archivo. Voy a necesitar modificar un archivo del core de Virtualmart, que es precisamente este archivo que se lista en la URL llamado product-list. Vamos a copiar este archivo y desde aquí vamos a utilizar entonces el componente Ninja Explorer para navegar sobre los archivos de mi sitio web. Lo ubico dentro de la carpeta de administración, luego en la carpeta de componentes, ubico el componente Virtualmart, desde aquí la carpeta HTML. Voy a buscar entonces el archivo product-list, edito el archivo y aproximadamente en la línea 248 de este archivo, voy a localizar que se está formando la lista de productos. Entonces, esta parte me define, por ejemplo, la parte de la cabecera, que sería esta parte donde dice nombre, medio, código, etc. Entonces, vamos a agregar aquí una nueva entrada. Entonces, vamos a copiar, por ejemplo, esto y vamos a pegarlo. Y en lugar de numeral, que es lo que aparece aquí, el numeral, vamos a colocar algún texto, por ejemplo, imagen. Y adicionalmente vamos a definir las celdas, ya que solamente esta es la parte de la cabecera. Vemos, por ejemplo, que a partir de la línea 285 aproximadamente se está definiendo la celda del número que aparece aquí. Este número, luego se está definiendo el checkbox, tal como indica acá. Entonces, aquí vamos a poner un comentario y vamos a definir nuestra imagen. Bien, entonces vamos a utilizar la misma sintaxis que aparece aquí. Por ejemplo, vamos a copiar esto y vamos a probar si es que está funcionando correctamente. Vamos a colocar punto y coma y, por ejemplo, acá colocamos algún texto, por ejemplo, tres puntos. Entonces, grabamos esto y al dirigirnos a un backend, vamos a refrescar y ya estamos obteniendo una nueva columna, tal como vemos aquí, la columna imagen con el texto que he colocado aquí. Entonces, simplemente lo que sería necesario, vamos a ubicar nuevamente nuestras modificaciones a partir de la línea que hemos modificado. Está aquí. Bien, entonces, lo que sería necesario sería agregar aquí el dato de la miniatura. Ya he preparado yo un código. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar este código. Y este código que he colocado aquí es el que se encarga de colocar la imagen. Estoy utilizando algunas clases que, en realidad, este código ha sido sacado de otro archivo y simplemente adecuado para mostrarlo en este listado. Entonces, al grabar esto, ya podemos cerrar esta pantalla y vamos a dirigirnos a componentes y ubicar el componente virtualmark. Y luego, al listado de productos y vemos que ya aparece con la miniatura de la imagen. Bien, espero que este video les sirva y lo puedan aplicar en sus futuros sitios web. Gracias. 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 Gracias.